La verdad es que es un tipazo, es un chico encantador, un cocinero encantador. Yo creo que hemos podido por lo menos compenetrar bien nuestro trabajo, sobre todo, ¿sabes qué? El hacer esos lazos que son tan importantes es en el Kitchen Bridge. O sea, ya no solo es venir a cocinar, es entendernos, es comprendernos, es buscar algo más, esa complicidad que al final nos lleva a trabajar al vacío, nos lleva a utilizar maquinaria de XAMIC, pero eso es la razón por la que nos hemos juntado. Pero el resultado ha sido esa fraternidad, esa amistad que seguro durará y estará durante el tiempo y durante mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!